Vamos a jugar al lobo, y para jugar al lobo necesitamos escoger un lobo feroz, ese lobo feroz va a ser tu, pero tu vas a estar encerrada en tu braza, allá, allá. Ahora, vamos a tomarnos de las manos, todos, ahí, ahí, y vamos a empezar a cantar, uno, dos, tres, jugaremos en el bosque, mientras que todo no está, porque el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir, se está doñando, otra vez. Jugaremos en el bosque, mientras que todo no está, porque el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir, se está secando, jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está, porque el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir, Ah, ya se está cambiando, otra vez, jugaremos en el bosque, mientras que todo no está, porque el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir, vamos. Ya lo atraparon, ahora, lo atraparon, hace de todo, pero vamos a poner dos lobos, y nosotros hacemos el círculo, rápido, círculo, 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 rápido, uno, dos, tres, jugaremos en el bosque, mientras que todo no está, porque el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir. Como que el lobo aparece, a todos nos comerá, no dejar salir, se está secando, Jugaremos en el bosque, mientras que todo está, porque se nos parece, todo nos comerá, ¿no estás ahí? ¿Estás bien? ¿Estás cambiando? Jugaremos en el bosque, mientras que todo nos comerá, ¿no estás ahí? ¡No estás cambiando!